Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, les saluda Ana Marta Arce, bienvenidos a nuestra edición estelar de 13 Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por los titulares. Tres millones y medio de ciudadanos costarricenses podrán votar en las elecciones municipales de febrero del 2024. Los comicios serán exactamente en cuatro meses. Los diputados deberán definir el futuro del centro penal Terrazas II. La obra con capacidad para 624 privados de libertad y que costó 5.600 millones de crones, no cumple con los estándares para albergar población penitenciaria. El operativo Costa Rica Segura Plus sigue concentrado en Punta Arenas, Limón y San José, por ser las zonas con mayores índices de homicidios. Según datos de la OIJ, para hoy se registran 683 asesinatos en todo el país. En los deportes, el Deportivo Zapriza no tiene más opción. En juego que arrancó hace unos minutos, deberán vencer al Real Estelí para seguir con vida en la CONCACAF. Iniciamos con las informaciones y precisamente hace algunos minutos el Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó que debido a las fuertes lluvias se procede con el cierre preventivo de la Ruta Nacional 32. A primeras horas de este jueves se procederá con la inspección de la vía para valorar la apertura. Entonces, como mencionábamos, debido a las fuertes lluvias se cierra la Ruta Nacional 32 para que lo tome en consideración. Vamos a pasar a otras noticias. Así es que el Tribunal Supremo de Elecciones dio el banderazo de salida para las elecciones municipales del 2024. Se espera que para este proceso electoral participen cerca de 3.6 millones de ciudadanos. Con el traspaso del mando de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito, el Tribunal Supremo de Elecciones realizó la convocatoria de elecciones municipales para el proceso del 2024. El domingo 4 de febrero se elegirán alcaldías, vicealcaldías, regidurías, concejales de distrito y los respectivos suplentes, siendo una de las elecciones más complejas de la historia. Si hay una prueba de fuego para la administración electoral, para este Tribunal Supremo de Elecciones que tiene más de siete décadas de organizar procesos electorales impecables en este país, son estas elecciones. Son muy complejas, son en realidad 84 elecciones absolutamente independientes, pero que ocurrirán el mismo día. Con el padrón electoral más grande de nuestra historia, más de 3.600.000 costarricenses, escogiendo representantes en 84 cantones. Nunca hemos tenido tantos, porque tenemos dos nuevos, Puerto Jiménez y Monteverde. Además, con la mayor cantidad de partidos políticos, no sabemos exactamente a ciencia cierta cuántos serán, pero probablemente ronden los 90 partidos políticos. La presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora, recalcó la importancia de este proceso para fortalecer la democracia. Se trata de una reafirmación de aquello que más y mejor nos define a los costarricenses en el mundo, nuestra vocación democrática, nuestro amor por la libertad y nuestra decisión histórica de convivir en paz, respetando nuestras diferencias. Las urnas estarán abiertas de manera ininterrumpida desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El Tribunal Supremo de Elecciones pidió imparcialidad por parte de las autoridades gubernamentales en el proceso electoral. A cuatro meses exactos de que se realicen las elecciones municipales, la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora, hizo un llamado a llevar a cabo este ejercicio democrático en completo orden. Para eso pidió a la prensa una responsable y amplia cobertura, mientras que las autoridades gubernamentales solicitó disciplinada abstención por intentar incidir en el resultado de las urnas. La imparcialidad por parte de las autoridades gubernamentales es uno de los principios cardinales que rigen nuestros procesos electorales. Desde los albores del siglo XX y más aún a partir de los hechos de 1948 que tanto sufrimiento trajeron a toda la familia costarricense, nuestros antepasados rubricaron un contundente nunca más, blindando la independencia de la autoridad electoral y proscribiendo cualquier tipo de injerencia gubernamental en los procesos electorales. Por otro lado, el vocero del Tribunal Supremo de Elecciones, Gustavo Román, señaló que se está haciendo la respectiva investigación sobre una supuesta beligerancia política denunciada contra el presidente Rodrigo Chávez. Una garantía de libertad del sufragio de los costarricenses es la imparcialidad de las autoridades de gobierno. Es fundamental que las autoridades de gobierno se abstengan de cualquier pretensión de incidir en el resultado de las elecciones, incluso comunicacionalmente, llamando a votar por unas candidaturas o adversando otras candidaturas. Las autoridades de gobierno en Costa Rica tienen que mantenerse absolutamente al margen de los procesos electorales. El Tribunal Supremo de Elecciones será vigilante y celoso de que se cumpla la legislación electoral. El secretario del Partido de Liberación Nacional presentó la denuncia contra el mandatario por supuestamente participar en la organización del partido Aquí Costa Rica manda. Las elecciones municipales del 2024 tendrán cambios importantes como la paridad horizontal de género para todos los cargos y la renovación de 40 gobiernos locales donde sus alcances no se podrán reelegir. Con el manderazo de salida de las elecciones, el Tribunal Supremo de Elecciones inicia la delicada tarea que deberá cumplir en tiempo y calidad. Además de ser considerada la elección más compleja de la historia, por tener el mayor padrón electoral y la cantidad de puestos a elegir, esos comicios tendrán algunas diferencias primordiales. Por ejemplo, la paridad horizontal de género en todos los puestos. Nosotros ya teníamos paridad vertical y horizontal para los puestos plurinominales, para las listas, para entendernos, como las listas de diputados, solo que en elecciones municipales son las listas de regidores o las listas de concejales de distrito. Pero no la teníamos para los puestos uninominales, que son tres, las alcaldías, las intendencias y las sindicaturas. Los síndicos son los voceros de cada distrito en el consejo municipal. Bueno, a partir de esta elección ya tenemos paridad horizontal también en esos cargos. Así como la renovación de cerca de 40 municipalidades cuyos representantes no podrán reelegirse. Se aprobó una legislación que impide más de una reelección consecutiva, es decir, impide más de ocho años seguidos en el cargo. Eso significa que en varios cantones distintos funcionarios municipales, por ejemplo, pero no solo, los alcaldes o las alcaldesas que tenían más de ocho años en el cargo, ya no se podrán reelegir. Y no eran pocos, eran bastantes. Eso significa también entonces que tendremos una competencia más abierta, más álgida en esas circunscripciones. Para estos comicios se elegirán 6.212 cargos municipales en 84 cantones. El plazo para la inscripción de candidaturas inició este 4 de octubre y finalizará el 20 de octubre de este año. El aumento de nuevos combustibles regirá esta medianoche luego de que el miércoles saliera publicado en el diario oficial La Gaceta el nuevo ajuste. Con esto, los precios quedarán así. El litro de la gasolina super costará 810 colones. Para un incremento de 23 colones, la regular pasará a 780 colones, que comprenderá un aumento de 36 colones. Este litro de diésel tendrá un valor de 710 colones por litro, que significará 71 colones más. Y el cilindro de gas pasará a costar 6.810 colones, es decir, 37 colones más. La autoridad reguladora de los servicios públicos, Arecep, explicó que los aumentos obedecen a los recortes en la oferta de Rusia y Arabia Saudita a la mayor demanda de hidrocarburos de China y Estados Unidos por la recuperación de su economía, así como la reducción de inventarios a nivel mundial. Y este jueves, la Sala Constitucional hará una audiencia pública para mejorar o resolver una acción de inconstitucionalidad contra una reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial. La vista oral se hará a partir de las 9 de la mañana en el auditorio del Poder Judicial. Allí se analizará un transitorio de la ley de reforma del régimen de jubilaciones y pensiones del Poder Judicial, que fue aprobado en el año 2018. Una vez que entrara a regir las modificaciones legales, ese transitorio daba un plazo de 18 meses para conservar el derecho de jubilarse bajo las condiciones previas, las cuales eran más favorables. Seis con diez minutos, vamos a hacer nuestra primera pausa y quédese que enseguida regresamos con más noticias. Con Raxa es posible que la innovación llegue a todos los rincones de Costa Rica, porque somos protagonistas en el uso de la tecnología 5G, impulsando el desarrollo y la innovación en nuestro país. Raxa, hagamos el futuro juntos. Este jueves le invito para que usted conozca qué es Habdeba, cómo funciona, pero además también conozcamos a quien la está liderando. Doña Susi Winxin es presidenta ejecutiva y es quien nos va a estar acompañando en este episodio de La Voz del Jerarca a las 7 y 30 de la noche por Canal 13 o a partir de las 5 de la tarde. Lo esperamos en las plataformas de Sinar Digital. En el BCR creemos en usted y le ayudamos a crecer con nuestro programa PyME Creer para Crecer. Creado para impulsar a las PyME. Con herramientas y productos como créditos, tarjetas, soluciones digitales, apoyo al exportador, seguros, asesoría y mucho más. Conozca más en BancoBCR.com en BCR Directo. Somos el Banco de Costa Rica. En nuestro bloque Delicias del Mundo en tu Cocina, la gastronomía y el turismo viajan juntos por el mundo. Esta semana en Saboreando China. Esto y más en Delicias del Mundo en tu Cocina. De lunes a viernes a las 9.30 de la mañana por Canal 13. Nuestro canal. Vamos de inmediato a hacer un repaso por el tipo de cambio para este miércoles 4 de octubre. Ahí lo tenemos en pantalla. La compra está en 530 colones con 99 céntimos, mientras que la venta en 537 colones con 49 céntimos. Los diputados serán los que tendrán la última palabra en cuanto al uso que se le dará a la cárcel de 5.600 millones de colones que se construyó en San Rafael de Alajuela, pero que no tiene medidas de seguridad para contener y vigilar a 624 privados de libertad. Terrazas 2 es el nuevo complejo penitenciario que se construyó dentro de las instalaciones de la cárcel Terrazas, ubicada en San Rafael de Alajuela. Son dos edificios que se diseñaron y que se inició la construcción en la administración anterior, donde se contempló que los cuatro pisos que tiene cada una de las torres sirviera para contener a 624 privados de libertad. Sin embargo, el Ministerio de Justicia Paz a inicios de esta administración alertaron de que esta cárcel no puede ser utilizada para privados de libertad por las serias y graves deficiencias que tiene en medidas de seguridad y de protección para los mismos reclusos como también para los funcionarios, ascensores con capacidad máxima de seis personas, gradas asimétricas con apenas un metro de ancho y con baja altura, tuberías de aguas negras expuestas a los privados de libertad, accesos al techo con el candado también hacia el alcance de los recluidos, zona de vigilancia de los policías con vidrio, puertas de emergencia también con fácil acceso a los privados de libertad. Son solo algunas de las deficiencias en seguridad que tienen las estructuras. Sintieron cómodos bajando las gradas. ¿Qué pasa si hubiéramos tenido una situación de crisis, un terremoto en ese momento y tuviésemos que haber evacuado desde el cuarto piso nosotros? Se imaginan todos corriendo. Vea la altura. A la hora de bajar las gradas, usted tiene posibilidades de pegar su cabeza contra la estructura. Imagínese en una situación de violencia entre los mismos privados de libertad bajando a desayunar. ¿Cómo tenemos que hacer la contención en seguridad y cuántos oficiales para garantizar que en ese proceso de bajar del cuarto piso al primero no suceda nada irregular o inclusive hasta subiendo? La estructura se mantuviera de esta forma. Lo que vemos ahí es que las personas privadas de libertad tendrían acceso y tendrían el control sobre el acceso hacia otra parte, que sería la parte superior, digamos, de la edificación. Y eso, pues, se atenta contra la seguridad no solamente de las mismas personas privadas de libertad, sino también, pues, de todo el sistema penitenciario en este caso. Además, esos dos edificios tienen dificultades para la atención de emergencias. El área de alimentación se ubica en el primer piso, por lo que la policía debería trasladar a 102 privados de libertad por piso en los tiempos de comida, con riesgos importantes en el traslado. Las áreas técnicas han enfatizado especialmente sobre el área de las escaleras, la huella que tiene, el espacio, el diámetro de cada una de ellas, dificulta muchísimo la maniobra del accional policial en caso de diversas situaciones, de crisis, incluso para la labor cotidiana que debe de realizar. La construcción en posición vertical dificulta situaciones de mantenimiento, además de la propia maniobra policial también. la otra situación transversal acá tiene que ver con que solamente es un espacio de alojamiento que cuenta con un primer nivel para un área común, multipropósito, que es para la atención de la visita íntima y consumo de alimentos. Esta obra tuvo un costo de 5.600 millones de colones, pero ahora el Ministerio de Justicia asegura que no debe ser utilizada para privados de libertad, pero para aprovecharla podría ser utilizado para los policías penitenciarios, sin embargo, esto dependerá de los diputados. Espero que en estos días voy a hablar con la ministra de la Presidencia, poderlo ya presentar a la Asamblea formalmente, que ellos le den un estudio, porque esto no es mayor cosa que decir, avalamos que se utilice también para los compañeros de adaptación social y la policía penitenciaria, eso es todo, no hay que hacer mayor cambio en ninguna otra norma, simplemente que nos permitan y nos autoricen para poder aprovechar una estructura que le costó muy caro al país, por lo menos en los compañeros y compañeras de adaptación social y policía penitenciaria. La estructura está lista, pero por el momento se desconoce cuál será su uso y cuándo entrará en operaciones. Punta Arena, Limón y San José siguen siendo las zonas prioritarias de Costa Rica Segura Plus, según el ministro de Seguridad, la rivalidad entre grupos criminales sigue siendo homicidios o sigue sumando más bien homicidios al país. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, destacó este miércoles que el país sigue con la operación Costa Rica Segura Plus. Estamos involucrando con esfuerzos coordinados al organismo de investigación judicial, al ministerio público y estamos haciendo trabajos concretos en distintos puntos de Punta Arenas, Limón y San José, que son las áreas más críticas de actividad criminal. Ya se ha desarrollado un mega operativo y para la próxima semana seguiremos en esa línea. El jerarca señala que la ola de homicidios sigue siendo un comportamiento que se relaciona casi en su totalidad con la guerra de grupos criminales entre sí que se disputan territorios para el negocio de la droga, además de los ajustes y venganzas entre estos mismos grupos. No obstante, el ministro de Seguridad indicó que el operativo ha permitido atacar otros delitos. Hemos realizado 8.724 aprehensiones de las cuales 2.003 mil, perdón, 291 corresponden a infracciones de la ley de psicotrópicos, 308 de armas explosivos y 274 personas detenidas con órdenes de captura que no tenían por qué estar en las calles. Otro elemento importante destacar que las aprehensiones por violencia intrafamiliar alcanzaron 653 intervenciones de primera respuesta de fuerza pública. Por último, esta semana se realizó el decomiso de 921 armas blancas, 109 armas de fuego, así como 255 kilos de cocaína, 795 de marihuana y 614 dosis de drogas sintéticas. La policía de tránsito mostró preocupación por las muertes en accidentes en carretera donde el alcohol al volante estuvo relacionada. Seis personas fallecieron en septiembre por esta posible causa. La policía de tránsito mostró preocupación por las muertes en accidentes de tránsito durante el mes de septiembre, donde ha mediado el alcohol al volante y sobre todo acercándose diciembre. En el mes de septiembre se registraron 41 decesos en accidentes de tránsito y seis de estos estuvieron relacionados con el consumo del alcohol a la hora de manejar. Esto representa cinco decesos más con respecto a septiembre del 2022 y duplica la cantidad de abril y agosto, que eran los meses donde más fallecidos presentaban por esta causa. En lo que va del año, 375 personas han muerto en carretera, 14 más que en el 2022. De esta cifra, 165 obedecen al exceso de velocidad, 83 por invasión de carril y 35 por la imprudencia de los peatones. El consumo del alcohol representa la cuarta causa. La mitad de esos fallecidos iba en moto, posiblemente porque son quienes menos protección tienen la hora de manejar, al no contar con una estructura que reciba el impacto, como si sucede con otros vehículos. El segundo grupo de muertes fueron los ocupantes de los carros y el tercero los ciclistas. Los aguaceros se presentarán durante las tardes debido a la cercanía de la zona de convergencia intertropical en el Instituto Meteorológico Nacional. Confirmaron que octubre tendrá mucha lluvia como es de costumbre. El inicio del décimo mes del año está marcado por un incremento en las precipitaciones. Las lluvias estarán presentes principalmente durante las tardes, aún cuando el fenómeno del niño está modulando las condiciones del tiempo, se espera que octubre sea un mes muy lluvioso como lo es habitualmente. La mayor parte de la semana vamos a tener aguaceros fuertes con tormenta en las mismas regiones, el Valle Central, las montañas del Caribe y la zona norte. La única región que quizás pueda estar un poco más tranquila va a ser prácticamente la zona costera del Caribe, donde sí tendríamos pocas precipitaciones prácticamente toda la semana. ¿Se va a cumplir lo del mes de octubre que es un mes bastante lluvioso? Un mes bastante lluvioso, el mes más lluvioso en nuestro país y se va a estar presentando estas condiciones especialmente estos días de esta semana. Hasta la próxima semana se espera el ingreso de una nueva onda tropical, sin embargo, la zona de convergencia intertropical, el incremento de la humedad y la inestabilidad atmosférica generará mucha lluvia. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene alerta verde para el Caribe y alerta amarilla para el resto del país, es decir, la zona norte, todo el litoral del Pacífico y el Valle Central. Tenemos una onda tropical que viene entrando cerca del mar Caribe, esa onda realmente todavía está un poco lejos, estaremos estimando que podría llegar a nuestro país a finales de esta semana o inicios de la siguiente, es decir, entre domingo y lunes aproximadamente, pero además de eso sí tenemos en general condiciones inestables principalmente por la zona de convergencia tropical. Este 4 de octubre se celebra el Día de San Francisco de Asís y el Cordonazo que hace referencia a episodios de temporales muy fuertes o lluvias constantes. La inflación de Costa Rica es la menor de todos los 38 países de la OCDE. Esta cifra se ubica actualmente en menos 3,3%. Datos económicos positivos para el país. Estas fueron las noticias del presidente de la República Rodrigo Chávez y el ministro de Economía Francisco Gamboa tras tres informes recibidos esta semana, uno de la UCR, otro del Banco Mundial y de la OCDEC. Indica que Costa Rica es el que mejor controla la inflación, le da el premio como el que mejor controla la inflación con un 3,3% negativo acumulado agosto es el único país de los 38 que tiene una variación de precios negativa, o sea, una caída del índice general de precios en los últimos 12 meses y para contrastar, por ejemplo, el promedio de la OCDE la inflación es más del 6 y en la Unión Europea es casi el 6 y en Costa Rica es más bien una caída de menos 3,3%. El mandatario celebró estas cifras pues asegura que esto era uno de sus objetivos de campaña. Banco Mundial dice América Latina está en una situación fregada, Argentina va a contraerse 2,5%, Chile va a contraerse y el promedio para toda la región es 2%, Costa Rica ustedes vieron los números, yo espero que vaya a ser un poquito más, si Dios nos ayuda todavía más. Chávez agregó que parte del crecimiento de la economía se debe a que los costarricenses están consumiendo más, sin embargo, mencionó que aún falta mucho por hacer. Sabemos que todavía hay gente que está mal, sabemos que todavía un costarricense que esté desempleado y que quiera trabajar es demasiado, sabemos que no es que estamos viviendo en auja, pero sí tenemos que aceptar que las perspectivas con respecto al año 2022 son, y bueno, hay que decir del 21, del 20 y del 19, son, y hay que ser agradecido y yo le doy gracias a Dios, son mucho mejores. Tanto el mandatario como el jerarca de economía confesaron que esas buenas noticias le dan más ánimo al gobierno para seguir trabajando más duro. Unos 12 países y con el apoyo del Banco Interamericano Desarrollo BID y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, se reúnen por primera vez en nuestro país durante este evento, los participantes informaron sobre la ventanilla única de inversión y desafíos del diseño de implementación de las regulaciones destinadas a alcanzar objetivos ambientales entre otros. Hasta este 4 de octubre Costa Rica será la sede del decimosegundo encuentro de la red iberoamericana y del Caribe de mejora regulatoria, afirmó Francisco Gamboa, ministro de Economía, Industria y Comercio Meig. Gamboa explicó que existe un compromiso firme con la mejora regulatoria para propiciar el fortalecimiento y el desarrollo de mejores prácticas en esta materia y recordó que en la mejora de los trámites han eliminado 140 cuellos de botella para la producción. La mejora regulatoria es muy importante porque impacta no solo la producción sino la calidad de vida de las personas, de los administrados y los trámites no deben ser un obstáculo ni un costo excesivo para los mismos. La Red Iberoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria tiene como propósito promover la cooperación y el intercambio de buenas prácticas regulatorias con el objetivo de fortalecer la calidad regulatoria en los países de Iberoamérica y del Caribe. En este evento participan más de 40 representantes de los organismos reguladores y supervisores de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, El Salvador, así como Estados Unidos, Guatemala, México, además de Paraguay, Perú y República Dominicana, entre otros. Los participantes se informan sobre la Ventanilla Única de Inversión de Costa Rica, desafíos en el diseño e implementación de las regulaciones destinadas a alcanzar objetivos ambientales, usos de datos para la mejora regulatoria, integración del cambio climático, entre otros. Atención porque si usted es vecino de Santa Cruz de Guanacaste y además es comerciante, el Ministerio de Salud le informa que podría ser víctima de estafa. Las autoridades de este ministerio aclararon que sus inspectores nunca solicitan dinero por las órdenes sanitarias o por la clausura de comercios. El Ministerio de Salud alertó a los dueños de comercios ubicados en Santa Cruz de Guanacaste sobre las posibles estafas relacionadas con visitas o llamadas de personas que se hacen pasar por funcionarios de esta cartera. Al parecer, personas de extrañas costumbres les aseguran a los dueños de los locales comerciales que deben pagar un monto de dinero, de lo contrario, recibirán una orden sanitaria o los establecimientos serán clausurados. Ante esta situación, en salud aseguraron que los funcionarios no solicitan dinero al momento de realizar las inspecciones rutinarias de los establecimientos en cualquier parte del país, tampoco al momento de emitir órdenes sanitarias o cuando se ejecutan las clausuras en los comercios. Dada esta situación, es recomendable acudir a las áreas rectoras de salud en caso de alguna duda, desconfiar de los correos o llamadas que no están esperando, así como verificar que los mensajes de texto o correos electrónicos sean de un remitente oficial. También en esta cartera aconsejan no ingresar a los sistemas de información o páginas web pulsando links o bien utilizar los números telefónicos, links y páginas oficiales, además de no atender llamadas en que soliciten datos personales o de cuentas bancarias. Más de 1.030 adultos mayores viven en casas sustitutas debido a que sufren de abandono mientras el CONAPAN denuncia que en ninguno de estos casos hay sentencias por abandono. El mes de octubre es dedicado al adulto mayor pero el doctor Norville Román presidente del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor CONAPAN asegura que más que analizar las estadísticas lo que hay que hacer es tomar acciones. Según el doctor las acciones van en dos caminos por un lado pensar en cómo envejeceremos un pensamiento que debe partir de la individualidad pero que también debe estar acompañado por política pública y por otro lado defender los derechos de los adultos mayores. Román asegura que hay más de 1.030 adultos mayores abandonados que viven en hogares subsidiados por el Estado y a pesar de que esto es penado por la ley no existen condenas. Cuando vemos de los casos de abandono que van a censo 1.030 personas viviendo en casas sustitutas por apoyo del Estado y que van a censo y nos damos cuenta que no hay condenatorias para los casos de abandono yo creo que te estoy dando la respuesta pareciera que no vamos en un terreno muy sólido de cumplimiento y hay que empoderar a las personas adultas mayores a conocer sus derechos y a poderlos exigir a donde corresponde progresivamente. El doctor Román aseguró que las personas deben hacer conciencia del envejecimiento prepararse personalmente y con la familia pero además asegura que es importante las acciones que emprendan las instituciones públicas sin empresa privada incluso anunció que hay un buen número de municipalidades que toman en cuenta a los adultos mayores en la administración de las comunidades no podemos retardar más la idea de que queremos cada ciudad amigable con las personas adultas mayores hoy hay 26 ciudades o gobiernos locales que dijeron si queremos hacer proyectos si queremos escuchar a la población adulta mayor dentro de mi gobierno local para saber qué es lo que desean eso está sucediendo en 26 lugares y en cada uno de esos lugares y en forma diferente hay una replicación de proyectos y acciones que generan bienestar visita a la casa entrenamiento a familiares estimulación cognitiva el presidente de CONAPAN anunció que en los primeros días de noviembre presentarán la primera política nacional de envejecimiento de esta manera vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos con más noticias me he convencido que merezco lo mejor y con el INA mis sueños son posibles en el INA nosotras podemos encontrar programas de alta tecnología que nos ayudarán a ingresar exitosamente al mundo laboral descubre opciones como mecánica automotriz metal mecánica náutico pesquero electrónica y tecnología de materiales además el INA cuenta con ayudas socioeconómicas psicología y orientación con el INA nosotras podemos más información en www.ina.ac.cr abrí una cuenta de ahorro 100% digital con el BCR sin ir a una oficina ni llevar papeles hacelo desde la app BCR móvil o en bancobcr.com somos el Banco de Costa Rica esta semana en el Festival Cervantino disfrute del dúo cubano-argentino de jazz no se pierda lo mejor de este festival artístico cultural realizado en la ciudad de Guanajuato México Festival Cervantino este sábado 7 de octubre 11 de la noche por Canal 13 nuestro canal la clave está en el movimiento póngase a caminar correr bailar saque su mascota a caminar muévase con sus amigos la actividad física es esencial para mantener saludable el corazón el cuerpo y la mente realice la caja costarricense de seguro social amigos de Canal 13 soy Jorge Benavides de salud financiera espero que se encuentren de maravilla este mes celebramos al adulto mayor y como parte de la celebración he traído una serie de invitados y este miércoles está con nosotros Javier Angulo de CS Ahorro y Crédito nos va a decir cómo debemos de vivir la vejez cómo debemos prepararla pero también cómo CS Ahorro y Crédito le puede ayudar a usted adulto mayor para que usted pueda vivir mejor obtener un crédito por un emprendimiento y mejoras en su calidad de vida bueno y estamos de vuelta en Deportivas del 13 de lunes a viernes a las 11 de la mañana un balón que tiene recuerdo igual que Deportivas del 13 muchos años muchas cosas muchas experiencias y mucha gente que ha pasado por este programa los invitamos de lunes a viernes como les dijo Ale de 11 a 12 Deportivos del 13 6 con 35 minutos y a esta hora ya se encuentra con nosotros nuestra compañera Andrea Salazar quien trae la información más relevante del consejo de gobierno que se realizó este miércoles que tal muy buenas noches Andrea hola que tal Ana Marta buenas noches y también para usted que nos sigue por Canal 13 y como ya usted lo decía vamos a hacer ese repaso por lo que sucedió hoy en el consejo de gobierno iniciamos hablando del ministerio de Hacienda y es que precisamente como parte del proyecto Hacienda Digital se firmó el contrato para desarrollar un sistema integrado de administración aduanera que estará revolucionando la gestión de servicios aduaneros en Costa Rica este sistema que cumple con los estándares internacionales de facilitación de comercio y control de mercancías tiene como objetivo mejorar la recaudación de impuestos y proporcionar un servicio de calidad a los operadores de comercio el contrato por un valor de 23.4 millones de dólares y un periodo de ejecución de aproximadamente tres años fue otorgado al consorcio PBSCR y también Webfontaine escuchemos este proyecto nos permitirá tener un sistema moderno eliminar un sistema que tiene más o menos 18 años de verse integrado que tiene falencias que tiene problemas y hoy vamos a tener un sistema de clase mundial por eso es que es tan importante la firma de este contrato hoy inicia el plazo de 15 días hábiles para que la empresa que ha sido adjudicada pueda iniciar la modernización de las aduanas costarricenses bien este miércoles se firmó el reglamento para el registro uso control y fiscalización del sistema de aeronaves piloteadas a distancia de uso agropecuario esta medida permitirá a los productores aumentar la productividad reducir costos operativos además de minimizar el impacto ambiental en las actividades agrícolas se destaca también la eliminación del requisito del costo certificado operativo y la emisión de un dictamen médico único para la licencia de operación de drones lo que representa un ahorro significativo para los productores el reglamento también establece plazos para la implementación de procesos internos capacitación y tarifas diferenciadas para los productores asegurando una transición efectiva hacia esta innovadora práctica agrícola este decreto lo que busca es simplificar mucho el proceso e incorporar un agente clave como es el INA en este proceso de formación nosotros hemos apostado mucho como gobierno a utilizar al INA como una como una herramienta una institución que venga a apoyarnos a nosotros a capacitar a los productores en áreas distintas a la extensión agropecuaria pura y visita en las fincas y este es un esfuerzo muy importante ya que el curso que tienen que llevar los productores para recibir la licencia por parte de aviación civil será impartido por el INA sin un costo adicional el reglamento para usar los drones para ser más preciso era lo mismo que el de usar una avioneta de irrigación y de fumigación imagínense costaba sacar el permiso miles de dólares había que tener licencias de piloto o algo así para manejar un droncito bien y la presidenta ejecutiva de la caja costarricense del seguro social Marta Esquivel se reunirá con el presidente de la república este 12 de octubre para presentar el plan destinado a abordar el problema de las listas de espera en esta institución este tema fue declarado de emergencia institucional ya desde hace meses el sindicato nacional de enfermería Sinaes reveló que más de un millón de personas específicamente un millón sesenta y tres mil trescientas sesenta y tres se encuentran en espera de algún procedimiento médico en algún hospital de la caja estas listas de espera abarcan diversos tipos de atención médica como cirugías consultas con especialistas y procedimientos diagnósticos la presidenta ejecutiva de la caja solicitó tres meses el pasado 12 de julio para desarrollar un plan que abordará esta situación si la reunión es el 12 de octubre en el que ella va a venir a presentarme el plan de las listas de espera ella pidió una prórroga efectivamente es un tema muy complejo en el que ni siquiera la caja tenía la capacidad de hacer un diagnóstico robusto y también tenemos otro tema pendiente que este 12 o 13 de octubre espero ya podamos aterrizar y costa rica será la sede de la primera cumbre ministerial de sostenibilidad ambiental del programa regional para américa latina y el caribe el programa lac de la organización para la cooperación y desarrollo económico o ocde esta cumbre se llevará a cabo el 5 de octubre y reunirá más de 150 líderes de alto nivel en comercio y ambiente de la ocde américa latina y el caribe además de la unión europea organizaciones internacionales y regionales y el sector privado el evento representa una oportunidad sin precedentes para abordar desafíos globales y regionales en busca de un futuro más sostenible y justo además enmarcan los compromisos adquiridos por la región lac durante la cumbre de las américas en relación con el cambio climático y las energías limpias los resultados de esta cumbre serán relevantes para la próxima conferencia de la organización de las naciones unidas sobre el océano 2025 que será coorganizada por costa rica y francia y la ministra de planificación nacional y política económica la hora fernández envió una carta a los 57 diputados de la república alertando sobre la inconveniencia de aprobar en segundo debate el proyecto de ley que crea el consejo nacional de productividad y competitividad el mideplan reconoce la importancia del diálogo entre múltiples sectores para la formulación de políticas públicas pero señala la inconveniencia de crear instancias por ley que podrían establecerse mediante reglamento la carta expresa la preocupación por la creación de esta nueva institución pública la secretaría técnica del consejo de productividad y competitividad dotándola de personalidad jurídica y sugiere que ya existen suficientes instancias para abordar estas funciones sin necesidad de crear nuevas instituciones entre las razones para la oposición del proyecto de ley se incluye la creación de duplicidades de funciones con otras instancias gubernamentales muy bien Ana Marta y amigos televidentes este es el detalle de lo que tuvimos hoy durante el consejo de gobierno perfecto Andrea muchísimas gracias por la información buenas noches buenas noches de esta manera vamos a hacer una nueva pausa pero ya regresamos con más de 13 noticias a pesar de que sabíamos que casi la gran mayoría de nuestra energía se transportaba por el poliducto a pesar de que sabíamos de la importancia que esto tenía para nuestra economía para nuestra salud para nuestras familias a pesar de todo esto no hicimos lo suficiente como sociedad contra el robo de combustible usted sí puede hacer algo denuncia el robo de combustible a la línea confidencial 1002 recope amigos de canal 13 soy Jorge Benavides de salud financiera espero que se encuentren de maravilla este mes celebramos al adulto mayor y como parte de la celebración he traído una serie de invitados y este miércoles está con nosotros Javier Angulo de CS Ahorro y Crédito nos va a decir cómo debemos de vivir la vejez cómo debemos prepararla pero también cómo CS Ahorro y Crédito le puede ayudar a usted adulto mayor para que usted pueda vivir mejor obtener un crédito por un emprendimiento y mejoras en su calidad de vida somos un canal independiente dedicado al servicio público y comprometido con la innovación líder en oferta de programa de opinión servicio e informativos que fomentan la participación y la diversidad generamos comunicación útil y entretenida al servicio del pueblo costarricense somos canal 13 nuestro canal gracias por acompañarnos siempre de lunes a viernes de 7 y 30 a 9 de la mañana este es un mensaje para invitarlos a que nos acompañen este jueves a partir de las 7 y 30 en su lado positivo vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial le puede ayudar en su trabajo no le tenga miedo sáquenle provecho y nos vamos a trasladar hasta un mariposario lindísimo que está muy cerquita aquí del área metropolitana si a usted le gustan las mariposas no se puede perder el programa de este jueves de su lado positivo lo esperamos de 7 y 30 a 9 de la mañana nos vemos chau vamos ahora al ámbito deportivo y es que el deportivo Zapriza no tiene más opción en juego que arrancó hace unos minutos deberán y vencer al Estelí para seguir con vida en la CONCACA Ariel Rodríguez es el goleador histórico del deportivo Zapriza en los duelos ante el Estelí sus cuatro tantos lo catapultan como el máximo artillero de los 17 jugadores morados que le han anotado al equipo pinolero en la historia para Rodríguez esto no es presión y más bien es optimismo de cara al juego de esta noche no siento por anotar la verdad que para mí solo estar en la cancha ya es un desestrés increíble obviamente hay presión de que hay que ganar y todo pero cuando yo entro al terreno de juego es cuando se me olvidan todas las cosas la verdad que disfruto muchísimo poder jugar fútbol y más en el equipo que siempre soñé bueno y son estadísticas a mí me tocó hacer los goles a Estelí y ojalá podamos hacerlas crecer por otro lado el atacante de 90 goles en el torneo nacional con los morados y más de 100 en su carrera profesional en el campeonato costalvicense asegura que el estadio Ricardo Zapriza a reventar sigue siendo fortuna para ellos y una opción muy viable para sacar victorias el Zapriza pesa siempre nuestra visión siempre pesa es es un complemento muy importante para nosotros y ya sea un partido de copa centroamericana de eliminatoria para la selección y obviamente para nosotros la cueva siempre va a pesar y es un punto a favor que nosotros tenemos pero bueno hay que jugar el partido tenemos que hacer nuestro trabajo y yo sé que la afición se va a encargar de hacer el trabajo de ellos también el deportivo Zapriza se juega esta tarde la vida ante el Real Estelí el partido será a las 6 de la tarde y para clasificar los morados deben ganar como mínimo dos goles por cero y hablamos de remontada del deportivo Zapriza únicamente han sido cuatro la CONCACAF de 1973 ante comunicaciones Zapriza perdió 1 a 0 en el primer juego y luego ganó 4 a 0 en la fraternidad del 73 ante el Águila del Salvador perdió 2 por 0 en el primer duelo ganó 3 a 1 en el segundo y al no existir criterios de desempate hubo un tercer partido que ganó el Zapriza 2 a 1 en la CONCACAF del 2008 Zapriza remontó ante el Atlante tras perder 2 a 1 en la ida y luego ganar 3 a 0 en la vuelta y en la última remontada morada en la liga CONCACAF 2019 contra la Olimpia de Honduras perdiendo 2 a 0 en la ida y ganando 4 a 1 en la vuelta Justin Campos y el Herediano están listos para el duelo de este miércoles ante comunicaciones los florences solo tienen a la victoria como aliada para buscar clasificación convencidos de que podrán sacar la serie aunque el partido se jugará en el Estadio Feyo Mesa un reducto que no es habitual el Club Sport Herediano espera llegar a las semifinales del certamen y enfrentar al ganador de la serie entre Liga Deportiva La Juelense y el Club Sport Cartaginés los florences necesitan ganar el partido ya que un empate con goles clasifica a los chapines del comunicaciones e incluso una derrota los deja afuera cero por cero fue el marcador en la ida son dos meses por ahí de muchísimo trabajo se acercan las cosas bonitas también pero bueno hay que también hacer el mayor esfuerzo para estar ahí en las fiestas grandes que ya gracias a Dios hemos dado muy buenos pasos y bueno lo primero antes del sábado es tratar de hacer un buen juego un juego correcto estamos en finales ellos y nosotros sabemos como tanto jugadores como cuerpo técnico sabemos como jugar las finales ya no es la primera vez que ellos están en una situación así los cuidados que hay que tener los detalles que hay que ponerlos sobre la mesa para tener un partido que uno siempre dice perfecto pero cuando uno busca la perfección podemos intentar rozar la excelencia y eso es lo que ocupamos sabemos que tenemos un gran equipo al frente y no va a ser fácil Campos espera que la artillería llegue fina en este compromiso un aspecto que le dieron la costada durante el torneo estamos conscientes de la situación actual del club de que vienen días muy lindos donde vamos a tener estadio vamos a tener campo de entrenamiento vamos a tener todas las comodidades espero que más bien no nos aburguesemos ¿verdad? normalmente cuando se tiene todo se hace muy fácil ¿no? a veces quisiera uno pues tener las comodidades y tener una localía pero yo la verdad que este grupo de futbolistas mis respetos que al final uno en la pizarra propone pero ellos son los que hacen la puesta en escena y encontrarse con tres estadios diferentes que hemos jugado de local aquí en en esta liga de Centroamérica jugamos en Alajuela jugamos en el Nacional y ahora aquí en Cartago el equipo ha resuelto el partido será a las 8 y 15 en el Estadio de Cartago Heredianos no juegan un partido internacional en este reducto desde que enfrentaron al salvadoreño Luis Ángel Firpo en el año 2004 en el caso del Herediano jugando partidos como local a nivel internacional en estadios que no fueran el Rosabal Cordero o el Nacional nos encontramos el primero en 1973 ante el Cartaginés en el Estadio Ricardo Zapriza en medio de una triangular internacional que también tuvo el Liverpool de Uruguay como invitado 3x2 Victoria Florense en 1979 dos partidos ante Cuba y ante Alajuelense en el Estadio Ricardo Zapriza en una pentagonal internacional que también tuvo el Zapriza y el Sporting Cristal de Perú como invitados en el 2011 7 comunicaciones en el Morera Soto por CONCACAF Victoria 4x1 también en ese mismo torneo ante el Seattle Saunders de Estados Unidos derrota 2x1 en el Estadio Manudo los restantes partidos se jugaron ante el Valencia de Haití en CONCACAF en Alajuela con Victoria 4x2 en 2013 ante Luis Ángel Firpo del Salvador en el Feyo Mesa se había perdido 2x1 en el 2004 para el 2022 contra el Pacific de Canadá el Herediano perdió 1x0 en el Zapriza mientras que en el 2023 se agrega el Águila del Salvador en el Morera Soto por el actual torneo centroamericano y el partido de esta noche entre comunicaciones en el Estadio Feyo Mesa la FIFA tomó una medida salomónica y el Mundial del 2023 se jugará en 5 países de 3 continentes distintos el Mundial de 2030 de la FIFA se jugará en 3 continentes las confederaciones de fútbol de Europa África y Sudamérica acordaron una candidatura única para el torneo presentada por Marruecos España y Portugal con 3 partidos en Argentina Paraguay y Uruguay los países sudamericanos habían propuesto albergar la Copa del Mundo que conmemorará el primer centenario de la competición que se disputó por primera vez en Uruguay en 1930 sin embargo según el acuerdo anunciado el miércoles Montevideo Asunción y Buenos Aires albergarán cada una un partido aunque el grueso de los encuentros se disputarán en los 3 principales países organizadores en 2030 tendremos una huella global única tres continentes África Europa Sudamérica seis países Argentina Marruecos Paraguay Portugal España y Uruguay recibiendo y uniendo al mundo para celebrar juntos el hermoso juego el centenario y por supuesto la Copa del Mundo de FIFA la inusual propuesta de candidatura promete un montaje político y logístico complejo España Portugal y Marruecos prometieron organizar el mejor mundial de la historia por su parte Arabia Saudita adelantó su intención de albergar la máxima justa de fútbol en 2034 que conforme a la regla de rotación de la sede se disputará en Asia u Oceanía en el pasado solo Japón y Corea del Sur han organizado de manera conjunta un mundial en la edición de 2002 Estados Unidos México y Canadá serán sedes en 2026 cuando el torneo adopte por primera vez el formato de 48 equipos Humberto Aranda fue el único participante del boxeo en Juegos Olímpicos en el dato olímpico de esta semana les vamos a hablar acerca de Humberto Aranda un hombre que resuena en la historia deportiva de Costa Rica que se mantiene como un verdadero símbolo de perseverancia y dedicación en el mundo del boxeo nacido en San José y criado en un hogar humilde Aranda ha dejado una marca imborrable al ser el único boxeador costarricense que ha tenido el honor de representar al país en los Juegos Olímpicos el escenario fue Seúl 1988 un momento culminante en la vida de Aranda y en la historia del deporte costarricense en ese escenario global donde los atletas de diferentes rincones del mundo compiten por la gloria y la victoria Aranda subió al ring como el firme embajador de su nación y de su deporte su camino hacia los Juegos Olímpicos no fue fácil proveniente de un entorno modesto Aranda tuvo que superar numerosos obstáculos y desafíos para llegar a la cima de su disciplina su determinación y ardo trabajo lo llevaron a ganarse un lugar en la escena olímpica un logro que enorgulleció a su familia a sus seguidores y a todo un país Humberto Aranda no solamente representó a Costa Rica en Seúl 1988 sino que también llevó consigo la esperanza y el espíritu de todos aquellos que luchan por alcanzar sus sueños a pesar de las adversidades su historia inspiradora sirve como ejemplo de que el talento y la dedicación pueden abrir puertas que parecían inalcanzables sin importar el origen o las circunstancias el legado de Humberto Aranda perdurará en la memoria colectiva de Costa Rica recordándonos que el coraje y la determinación pueden marcar la diferencia en la vida de una persona y en la historia de una nación su nombre se ha grabado en la historia deportiva de Costa Rica como pionero que allanó el camino para futuras generaciones de atletas que aspiran a representar con orgullo a un país en los escenarios más prestigiosos del deporte ahora vamos a cambiar de temas para conmemorar su aniversario 95 el teatro popular Melico Salazar realizará este fin de semana varias actividades artísticas abiertas al público eso sí con cupo limitado este fin de semana habrá varias actividades en el teatro popular Melico Salazar que pretende celebrar el 95 aniversario de este destacado espacio para el arte josefino sabía que estamos celebrando el 95 aniversario del teatro Raventos es en este lugar donde en 1986 toma sitio el teatro popular Melico Salazar del ministerio de cultura y juventud pero además de este escenario tan maravilloso que usted puede ver de fondo somos la compañía nacional de teatro la compañía nacional de danza el taller nacional de teatro el taller nacional de danza pro artes y a la vez tenemos presencia en diversas regiones del país a través de los centros cívicos por la paz es por eso que les queremos invitar a celebrar con nosotros a partir de este viernes 6 de octubre a las 7 de la noche con la compañía nacional de danza interpretando la coreografía Margarita del maestro Jimmy Ortiz el sábado a las 6 y media de la tarde vamos a tener ni más ni menos que a la orquesta sinfónica juvenil junto al coro sinfónico nacional en un concierto de oberturas de ópera y el domingo 8 de octubre a las 4 y media de la tarde tendremos a la compañía folclórica Matambú el coro voces del alma el taller nacional de teatro y el taller nacional de danza se le recuerda a los asistentes que el cupo es limitado que las puertas se abren una hora antes de los espectáculos que no se deben estacionar en las calles aledañas que no se puede ingresar con alimentos y solo se permite agua embotellada pero la entrada es completamente gratis vamos a hacer una nueva pausa pero enseguida regresamos con un resumen de información de internacionales